Yo soy el único que le puede ganar del delincuente a Obrador, porque este desdeseado ya me conoce. Nos conocemos desde 1985 y la tradición de Iztapalapa y la tradición a Juanito se va a pagar caro. Se le vamos a quitar a la mafia de Morena, a la mafia del delincuente, a la mafia del traidor, de Andrés Manuel López Obrador. Es un asco para el pueblo de México.